Hola, buenas tardes, buenos días. Se va a encontrar con un jugador que va a tratar de dejar adentro de la cancha todo. Va a sumar para el equipo, si bien adentro o fuera de la cancha. ¿Cómo vas analizando estos entrenamientos? Si bien recién te pudiste sumar el día de ayer, pero ya viendo por ahí más o menos lo que te propuso el cuerpo técnico, ¿Cómo vas analizando esta parte? Sí, la parte por ahí vine una semana atrasada, pero bueno, ya me sumé al grupo y estoy trabajando normal. Así que bueno, contento por eso y tratando de hacer una linda pretemporada. ¿Cómo te recibió el cuerpo técnico y también el resto de los jugadores? No, la verdad que ayer me recibieron los chicos, el cuerpo técnico muy bien. Es un grupo muy bueno, muy grandes personas y bueno, contento por eso. ¿Cómo crees que va a ser este torneo federal? Así bien puede llegar a ser desgastante también por la cantidad de partidos, también por los viajes. Sí, todos los torneos son difíciles, el federal A también es uno de los más difíciles y bueno, trataremos de acoplarnos y bueno, el tema de los viajes, trataremos de afianciarnos ahí y bueno, hacernos fuerte de local obviamente y trataremos de visitantes robar algunos puntitos. ¿Ya pudiste hablar con el técnico más o menos qué fue lo que te dijo? Sí, hablé poco, hablé poco porque ayer llegué y bueno, hoy fue muy rápido, así que más adelante voy a hablar un poco más con él. ¿De qué club provenís? ¿Si ya venías teniendo rodaje o estuviste un tiempo parado? No, vengo de estudiante de Río Cuarto, seis meses y bueno, después de seis meses fui a Juventud Unida de Río Cuarto. Bueno, vengo de ahí. Bueno, muchas gracias por la bienvenida y la verdad que me recibió de la mejor manera, encontré un grupo muy lindo de trabajo y creo que eso es muy importante. ¿Cómo lo ves a Central Norte para este torneo? Como te dije recientemente, vine a encontrar un grupo lindo de trabajo, creo que de por ahí se aparte y aparte hay un trabajo serio, intenso y eso es muy importante. ¿Qué fue lo que te terminó de convencer o por qué te decidiste para venir acá a jugar a Central Norte? No, la verdad que la charla fue directamente con el entrenador y creo que si un entrenador te muestra cierto interés creo que es muy importante para un jugador. ¿Con qué jugador se va a encontrar el Central Norte? Un jugador muy de Río que nos va a perder ya una pelota y después del resto ya ni por añadidura. Más o menos, ¿de qué posición podés jugar? No, yo jugué la tela de Lisquero como también puedo hacer tranquilamente defensor central.